Hola, muy buenos días y hoy vamos a empezar con un buen piez con este gran tema que está de boca en boca que es el Machine Learning. El propósito de este webinar es sacar esas dudas que tenemos de qué es Machine Learning. Todo el mundo habla de Machine Learning, vemos que es Machine Learning, pero en sí, cómo podemos utilizar Machine Learning para nuestro negocio, cómo está estructurada internamente a nivel tecnológico, cuáles son sus componentes, cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos llevar a la práctica en nuestras compañías. Entonces se decidió sacar este webinar para aclarar todas estas dudas y empezar con un buen piez este año para sacar negocios, sacar, optimizar nuestros procesos, ser más eficiente y eficaz para la entrega de toda nuestra producción. Perfecto, entonces bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Elias Muque. Vamos con un poco de teoría. Vamos con la definición de qué es Inteligencia Artificial. Ok, la Inteligencia Artificial es el inicio, empezó en 1950 con el test de Turing y la Inteligencia Artificial es la simulación de procesos de la inteligencia humana por parte de las computadoras o máquinas, especialmente en sistemas informáticos. Lo vemos hoy en día en videojuegos, domótica y reconocimiento facial. En 1956 John McCarthy fue el que le dio el nombre a Inteligencia Artificial. Desde 1950 estamos trabajando con Inteligencia Artificial, poco a poco estamos evolucionando para obtener lo que en nuestros dispositivos móviles cada vez más pequeños, tenemos ya tomas de decisiones complejas y eso lo debemos a la Inteligencia Artificial. Entonces, el Machine Learning nos permite programar las computadoras para que aprendan las soluciones, los problemas utilizando ejemplos y accediendo a recursos computacionales prácticamente ilimitados. El Machine Learning pasa a ser lo que en el cerebro. Tenemos la simulación artificial que es en la inteligencia y ahora el Machine Learning pasa a ser el cerebro. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un cerebro y no tenemos el conocimiento? Al cerebro tenemos que darle información como nosotros, tenemos que leer para ir aprendiendo, tenemos que estudiar y nuestro cerebro cada vez va aprendiendo. En el caso de las computadoras es el mismo teorema. Para este caso tenemos lo que es la Data Ciencia. La Data Ciencia se encarga de estudiar dónde viene la información, qué representa y cómo se puede convertir en un recurso valioso dentro de la creación del negocio y la estrategia. La Data Ciencia pasa a ser nuestra minería de datos. Es toda la data que ustedes tienen en sus bases de datos, en BigQuery, toda esa información, data minería, toda la información pasa a ser ahora el conocimiento para que el aprendizaje automático pueda tomar decisiones y pueda simular todo lo que es el proceso. Ya con esta parte de teoría, vemos cuál es la diferencia entre Inteligencia Artificial y Machine Learning. Sabemos que la Inteligencia Artificial es la simulación y el Machine Learning es el aprendizaje. Y la Data Ciencia es el conocimiento, la Data Minería que vamos a obtener de nuestros procesos. Bien. ¿Cómo puede ayudar el Machine Learning en nuestra compañía? Muy bien. Nos va a dar confianza, seguridad, descubrimiento de anomalías, cosas que el ojo humano no puede ver o elementos que no lo tomamos al momento en cuenta para hacer la creación de nuestros procesos. Detección y predicción de fraude. Esto ahorita es lo que se está utilizando mucho el Machine Learning. Implementar la calidad en la atención de los consumidores. Con Machine Learning podemos predecir qué tipo de pedido quiere un cliente o simplemente ver también cuando la máquina nos pueda notificar cuando un proveedor o un vendedor requiere un recurso. También el Machine Learning nos puede decir si una semilla de cacao se encuentra en perfectas condiciones o una semilla de café. Para eso el Machine Learning va a evaluar el tipo de semilla, si está seca, la composición, para poder generar una notificación y nosotros poder tomar una decisión. O en los sitios de distribución de alimentos o en los centros de distribución en los CENDI con el Machine Learning se puede clasificar cuál es la comida que más está sacando, cuál es la comida que tiene mayor demanda y colocar en los contenedores, en los rack de forma más fácil para que pueda salir la producción. ¿Cómo puede ayudar entonces nuestro Machine Learning? Esta es una investigación que yo hice este año para mis tendencias. Cómo veo las proyecciones. Este es un estudio que realicé con BigQuery y también Machine Learning. Ok. A nivel del sistema de seguridad. Va a tener un crecimiento de un 76% con respecto a un 24% si no utilizamos Machine Learning. Los sistemas de seguridad. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a empezar desde macro, mes o micro. Macro, nivel bancario. Todos los bancos nos guardan nuestro dinero y los sistemas de seguridad cada vez tienen que ir evolucionando de acuerdo al tipo de fraude. Un fraude cambia constantemente. Un fraude no es que siempre la persona va a tratar de hacer o el maleante o el ciberdelincuente va a tratar de hacer el fraude de la misma manera. El siempre va variando. Por esta razón, los sistemas de seguridad deben irse adaptando al fraude. Un ejemplo. Si yo estoy en un sitio sacando de un automatic telemarketing de un ATM y en 7 kilómetros también sacando un dinero en menos de 5 minutos, eso automáticamente pasa a ser un fraude porque no está cumpliendo un tiempo necesario. Entonces, ese tipo de evaluación lo hace el Machine Learning. Otro tipo de sistema de seguridad que tenemos hoy en día son las cámaras, las videocámaras. Las videocámaras nos van a llevar un reconocimiento facial y nos va a ayudar si una persona está siendo buscada por un ente policial. También lo tenemos en nuestras casas, con los sistemas de seguridad, simplemente con una nota de voz, decirle a la domótica dónde se encuentra mi perro, dónde se encuentra el niño. Entonces, la cámara va a buscar en qué parte de la habitación se encuentra y nos lo va a mostrar. Recuerden, todo aquel que somos padres, si no escuchamos a un niño y está tranquilo es porque algo está haciendo. Entonces, con la domótica podemos buscar en qué parte o qué está haciendo el niño si está acá tranquilo. Captación de nuevo personal. Según mi tendencia, el 64% va a utilizar el Machine Learning, viendo a través de programación neurolingüística los movimientos y los gestos de las personas. Y esto va a ayudar al área de recursos de capital humano para poder captar el personal. También puede ser utilizado para la parte de seguridad policial. Cuando una persona, a través de expresión facial, podemos ver si está mintiendo, si dice la verdad o simplemente se encuentra asustado. Para el IoT, muchos en nuestras casas hoy en día tenemos Alexa, tenemos Google Mini. En día, podemos a través de utilizar como mensaje de voz, podemos mandar, apagar, encender, verificar cualquier tipo de elemento en nuestras casas. Podemos mandar a cerrar las cortinas, encender la luz, mandar a hacer el café o simplemente con una palabra todo el conjunto. En mi caso, yo tengo Google Mini y realizo en las mañanas, doy los buenos días, enciende la luz, me dice las noticias y automáticamente mando a que me prepare el café. O sea, el IoT cada vez nos está llevando a nivel en las casas, pero el IoT, yo lo veo para este año, un gran crecimiento en las empresas. Porque podemos ver en internet de las cosas, lo podemos ver cuánto está generando una caldera en consumo energético. O podemos ver cuánto es la cantidad de monóxido de carbono que la empresa puede estar generando. Entonces, con el IoT podemos llevarlo hasta ese nivel. Los sistemas autónomos. Hay un 62% de los sistemas autónomos. Tenemos lo que son los vehículos, drones y esto lo veo proyectado para este año en la industria militar. Va a haber ese crecimiento en las mejoras en la industria militar. El reconocimiento facial, ya lo comento en la parte de arriba, está teniendo ese crecimiento 68%. Reconocimiento facial estaba habiendo un especial donde ya las casas con domótica se están haciendo las pruebas que cuando llega la persona, la cámara detecta la cara y de una vez abre la puerta. Entonces, el reconocimiento facial está muy fuerte para las empresas. Y, por supuesto, el RPA, los procesos robóticos automáticos, se incrementan un 90% utilizando el Machine Learning. Podemos, a través de un ejemplo con el programa Win Automation, podemos ingresar a través de JSON conexiones y nuestros procesos automáticos van a ser óptimos. Entonces, el 90% para este año en predicciones va para RPA. Continuar. ¿Cómo es la estructura? Y esto es importante. ¿Cómo es la estructura de un proyecto basado en Machine Learning? Esto es importante para ustedes para poder captar cómo se hace todo el proceso desde el inicio hasta el fin y con qué servicio vamos a utilizar el Machine Learning. Al inicio, ¿dónde vamos a utilizar la data? ¿Dónde tenemos la data? ¿Con qué servicio lo vamos a ver? Lo vamos a ver en GCP con servicios de transferencia a través de un JSON o podemos utilizar el Cloud Storage. ¿Cómo preparamos la información? La preparamos con Cloud Dataprint, Cloud Dataflow, Cloud Dataprop y BigQuery. Si ya yo tengo la data, ¿puedo utilizar el BigQuery? Realizo la estructura de datos y a través de Dataflow tomo las decisiones. Ese es un ejemplo. ¿Qué tipo de proceso, después que tenemos la data, la preparamos? ¿Con qué lo vamos a procesar? Bueno, tenemos con Dataprop, que es el encargado de tomar decisiones y Dataflow, que es el encargado también de tomar decisiones y conectarse a través de los asistentes de IoT. También tenemos el BigQuery. ¿Cómo lo descubrimos? Con un integrador. Con el iHub. ¿Cómo lo desarrollamos? Lo desarrollamos con Data Labeling. Podemos utilizar, también levantar un Virtual Machine y realizamos nuestra máquina virtual. con esta máquina virtual, creamos nuestra base de datos, montamos la información con el BigQuery, generamos la decisión con el Dataflow, y si tenemos que tomar decisiones, utilizamos la Inteligencia Artificial, pero a través de etiquetas. ¿Tengo una pregunta por acá? Ok, perfecto. ¿Cómo es el transporte? Bueno, el transporte lo vamos a utilizar con... Perdón. El transporte lo vamos a llevar con la plataforma de Training, que es un componente que nos trae el IoT, para poder hacer las pruebas y ellos lo sacan del IoT y lo llevaron para la parte de GCP en Google Cloud Platform. También tenemos los Kubernetes, que es de On-Premise, para aquellas plataformas que la queremos, la tenemos en sitio. Con Kubernetes, On-Premise, él va a generar la información, extraer la información para poderla subir a la nube. Para el test y el análisis, tenemos TFX2, que es una herramienta de estrés para la plataforma. Y, al final, cómo va a ser nuestro workflow. Lo tenemos con la plataforma de predicciones y con Google Flow. Esta información fue tomada de las páginas oficiales de Google, de Inteligencia Artificial, y también acá les dejo los enlaces donde explica mayor el detalle de cada uno de estos componentes. ¿Alguna duda hasta el momento? Esto es muy importante. Todo a nivel de proyecto lo van a utilizar. Es muy importante saber este tipo de estructura. Viéndolo, vamos a hacer este pequeño ejemplo de reconocimiento de objeto. Esta es una aplicación. Acá le dejo el enlace. Este tipo, esta es una aplicación que él activa la cámara y va a hacer reconocimiento y adicional, nos va a colocar en qué tipo de personaje, de acuerdo a la configuración de nuestro computador. En mi caso, yo tengo en español mi computador y me realiza como se dice esa palabra en inglés, de acuerdo a la figura. En este caso, un lego de Batman. En español es el hombre murciélago. Él lo detectó como Batman. Y adicional, él me da las características. Y es un 97%, está seguro que es Batman. Un 98%, está seguro que es una figura de acción. Y el 90% es un carácter. Luego, vamos a hacer con una pelota. Pelota, en español, ball, en inglés. Y él evalúa un 93%, un 98% de efectividad como pelota de fútbol. Un 96% que es una pelota. Y un 93% que es una pelota de fútbol. Una de soccer ball y la otra de fútbol. Pero también agarré otra de mis figuritas, que siempre me acompañan, que es otro lego. Pero él no me dice que es un lego, sino que él evalúa a través de colores. Azul, que es el primer dominante. Pero también evalúa la expresión facial del muñequito. Y me coloca que tiene un 94%. La expresión facial es de color azul, un 93%. Y amarillo, un 92%. Este es el tipo de reconocimiento facial, tipo de reconocimiento de objeto. Y es muy común que lo veamos hoy en día. La página es thinktranslator.pod.com Veamos la siguiente. Esta es una pregunta que yo le hago a ustedes. Tenemos un trapeador y un perro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Perfecto. Uno es un animal, el otro es un objeto. El otro tiene signos faciales y el otro no. Perfecto. Un objeto animal, uno es un ser vivo, el otro es un objeto. Claro. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros desde niños. Y es así. Pero ¿cómo nosotros pudimos diferenciar al equipo, al computador, sobre esto? ¿Esto qué es? ¿Un trapeador o un perro? En este caso, nosotros tenemos que enseñar ahora al equipo, al machine learning, a diferenciar a esto. Entonces tenemos que diferenciar bien los objetos. Nosotros, al momento de ver el trapeador de un animal, lo primero que nuestro cerebro nos dice, uno es un objeto y el otro es un ser vivo. Pero cuando tenemos la mezcla de los dos, entonces para poder diferenciarlo y para poder llevar que machine learning tome la decisión, hay que generar las reglas. Y estas reglas van con lo siguiente. Esta es la infraestructura para el manejo de las reglas, donde tenemos TensorFlow, Machine Learning Engine, Vision API, Speech API, Translator API, Natural Language y el Video Intelligence. Con estos componentes nosotros vamos a generar las reglas. Voy a responder una pregunta que me acaban de hacer. ¿Si se encuentran cursos en línea sobre esto? Y sí. Hay bastante material. Hay bastante. Mucho material de cada uno de estos componentes. Eso sí. Lo importante es clasificar, como acabamos de hacer en nuestro ejercicio anterior, qué información quiero clasificar. Si yo voy a clasificar, tengo una base de datos, una información, nombres, yo no voy a sacar una clasificación por nombre. Lo que tengo que es buscar cuáles son las características comunes para poder hacer el tipo de evaluación. En este caso, si tengo una base de datos de niños, soy un pediatra, un médico pediatra, llevo el control de los pesos de los niños y el crecimiento de cada uno. Con esa información yo sí puedo trabajar porque es una información vital para este tipo de elemento. No voy a trabajar con el nombre de los niños, sino con el peso, con la altura y con el tipo de enfermedad o de molestia que pueda llegar el niño. Y de acuerdo a la cantidad de veces que se va representando esa anomalía, puedo tomar una decisión y hacer una predicción. Y eso lo podemos sacar con el Machine Learning Engine. ¿Sí? Ahora, nos toca ver cada uno de estos componentes para crear las reglas. Porque aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Y es lo bueno. Tenemos, para los servicios de Machine Learning, tenemos el Vision API. Es el más importante y es el más utilizado. Porque con el Machine Learning, para el Machine Learning de Vision API, es donde nosotros podemos sacar detección de etiquetas. Detección web. Lecturas de OCR. Detección de logos. Marcas de sitio. O simplemente Machine Learning nos va a decir, en conjunto con Vision API, los cortes. Si una imagen requiere un corte o si una imagen no es perfecta. Pueden hacer pruebas. Voy a dejar un momento para que lo anoten. De este API. Pueden subirlo. Es gratis. Hasta en su página. Y la dirección es cloud.google.com. Las vision. Y van a ver lo fascinante que es subir imágenes y van a ver la diferencia entre cada una de ellas. De igual forma, les traje para el día de hoy dos ejemplos sobre este famoso API. ¿Se puede poner el mapa de bóveda? Sí. ¿Se puede detectar? Sí. Ya estoy así con cuál es el API correcto para detectar movimientos. ¿La parte de OCR no se puede poner? Bueno, para el de OCR, en este caso, este API, el de prueba, no lo van a poder hacer. Pero yo voy a hacer un ejemplo de OCR. No, no se conecta ningún escáner. Bueno, lo puedes conectar a un escáner. La idea es que puedas subir una imagen y él te va a extraer la data. O simplemente subes un PDF, una factura, un invoice, lo subes y automáticamente él te lo reconoce. También puedes programarlo por cámara, reconocimiento. Se emite, se realiza a través de TensorFlow, el reconocimiento de la cámara, conexión con el API. Y el API de Vicio, a través de la cámara, se programa a través de TensorFlow. Y automáticamente él va a generar en tiempo real la traducción, igual como lo tenemos en nuestros móviles. Ok, perfecto. ¿Certificados sobre esto? Bueno, los certificados nosotros los entregamos cuando el curso es específico. Si vas a ver solamente Vicio, si vas a ver solamente TensorFlow, si vas a ver todos los componentes, porque este es simplemente un webinar, un abre boca de todos los componentes. Perfecto. Siguiente. Vamos con el siguiente componente. Siguiente. Vamos con el siguiente componente. Tenemos el Video Intelligent API. Con el de Video, se puede detectar etiquetas. Pueden ver el nivel de las escenas cuando cambia. El nivel de palabras en un video. También, qué tipo de contenido se encuentra en el video. Si es un contenido violento. Si es un contenido de risa. Y también, en qué sitio se encuentra. Este API es el que pueden utilizar para la bóveda que me hizo la pregunta. Porque él va a detectar movimiento, detecta personas, detecta, hace cambio. Si un ambiente cambió un movimiento, él automáticamente se activa y lo va a grabar. Esto es muy utilizado hoy en día para la prevención y control de pérdidas en las empresas. Para la parte de control de los objetos. Si se encuentra un objeto y alguien lo tomó y se lo lleva. Él va a hacer dentro del video y va a ver en qué momento se cortó y ya no se encuentra ese objeto. Eso también se puede programar. Ok. Sí, los cursos varían. Los cursos... Para la parte de los cursos pueden hablar, los cursos específicos en estas áreas pueden hablar con sus representantes de ISO Capital. Para que puedan tomar... Ellos puedan tomarle nota cuál es el requerimiento y la necesidad que ustedes tienen. Para poder continuar con este tipo ya específico. Les dejo acá también el URL donde ellos colocan una serie de videos. Y ustedes pueden subirlo y van a ver la diferencia. Y es muy... Es muy interactivo este tipo de cambio de video. Este es el... El video intelligent es el que utiliza YouTube. Cuando seleccionamos el cambio de idioma. Ellos utilizan este API. Este API. Ellos ya hoy en día, este tipo de conector. Hoy en día lo tenemos también en nuestras cuentas de GCP. En Google Cloud Platform. Y para el área de seguridad, prevención y control de pérdida. O lo que... Pueden utilizarlo. Otro de los servicios que tenemos es el de habla. El speech. Con el de speech, tenemos transcripción al hablar. Tiempo en hablar. Evaluación de blasfemia. BASH. Procesos BASH. Cuando hablamos. O también el área de translate text. Esto se trabaja en conjunto con el... Con el de translate. Entonces, también tenemos estos dos tipos de API. El de reconocimiento de voz. Y el de traducción. Estos son los que utilizan hoy en día. Lo utilizamos mucho. Este en la página web de traductor de Google. Pero también se pueden mandar texto autónomo. Se manda un lote. Si tenemos un... Imagínense este caso. Tengo un manual. Que me dio una empresa coreana. Una transferencia de conocimiento. Porque nos llegó un nuevo transformador eléctrico. Lo conectamos. Pero nadie habla coreano. A veces en las compañías puede suceder esto. Pero con el API de OCR. Leo todo el contenido en cada una del manual. Puede leer hasta 600 hojas. En una sola lectura. En ese PDF. Y con el API de traductor. Lo puedo pasar de coreano a español. Y no tengo que estar buscando un traductor oficial. O perder el tiempo. En leer y traducir cada una de estas palabras. O cada una de estas hojas. Escaneándolas. Transcribiéndolas. Llevándolas. La idea del Machine Learning. Es minimizar los tiempos. Para el API de Speech. Tenemos la página cloudgoogle.com. Slash Speech. Y la de traductor. Bueno. Ya ustedes la conocen. Que es cloudgoogle.com. Slash Translate. Ahora bien. Vamos a hacer en este momento. Un pequeño ejercicio. Y lo van a hacer ustedes. En sus equipos. En sus celulares. Voy a esperar su respuesta. Agarren su celular. Y van a decir lo siguiente. Ok Google. Tú me amas. Y van a ver. Qué respuesta le va a dar. También pregúntele. A Google. Ok Google. Quiere ser mi interprete. Y van a ver. Lo que él le va a responder. Hagan ese ejercicio. Porque eso es. Inteligencia. Artificial. Llevado con Machine Learning. Y desde que ustedes. Se compraron. Sus dispositivos móviles. Lo tienen. Él va a dar. Ciertas respuestas. Distintas. Algunos va a dar. Te amo. De aquí. A la luna. Otros le puede dar. La respuesta de. No estoy preparada. Para amar. Porque soy un equipo. Y así sucesivamente. Es decir. Él está. En estos momentos. Reconociendo la voz. Y está pasando. De nuestra voz. En español. En español. Que pueda. Si quieren. Aprender. Un idioma. O. Ayudar a sus hijos. En el colegio. Realicen la segunda pregunta. Que es. Quiere ser mi interprete. Inglés. O de otro idioma. Y pueden. Jugar. Es más. Ahorita. Eh. Hice una prueba. Y le pregunté a Google. Google. ¿Cuál es la historia de Frozen? Y empezó a darme toda la historia de Frozen. Los que tienen unos niños pequeños. Pueden. Pueden. Utilizar. El reconocimiento de voz. Para que. Cuente la historia de Frozen. Continuamos. Lo siguiente. Natural. Con Natural Language. Él. Valida. Extrae sentimientos. Detecta sentimientos. Clasifica los objetos. A través de la semántica. Natural Language. Es uno. De los. Más. Potentes. Que tenemos. Porque. De una expresión. Él va. A evaluar. Cada uno. De los. Elementos. Y valida. Quién es el verbo. Quién es el pronombre. Quién es el sustantivo. Cuál es. Y de una vez. Él. Evalúa. El tipo de violencia. Y lo va. Clasificando. Si es una persona. Si es una palabra negativa. Lo coloca. En. Un bloque negativo. O. Si es una persona. Neutral. Él. Lo coloca. Y va evaluando. Esto es muy importante. Esto es. Y vamos. Justamente. En este momento. A hacer un ejercicio. Con Natural Language. Ok. Y. Vamos. Para terminar. Para poder dar tiempo. A los ejercicios. El último. Servicio. De Machine Learning. Es el Tenso Flow. El Tenso Flow. Es la parte. De programación. Es lo más fuerte. Y es lo más difícil. En Machine Learning. Porque se programa. En Python. Y. Tenso. Es la parte. Numérica. Donde vamos a tener. Matrices. Gauss. Gauss. Todos los procesos. Matemáticos. Método punto fijo. Para poder sacar. Los cálculos. Matemáticos. Los cálculos. Porque tenemos que hacer. Una gráfica. Gaussiana. Para. Poder. Generar. Las predicciones. Que nos va a traer. La data. Esto es. La parte. Más. Difícil. Del proceso. El Tenso Flow. Y. Al final. El Flow. Va a ser. Un flujo. De acuerdo. A esos datos. Esto. Se programa. Es un libre código. En Python. Los de tecnología. Saben de que le hablo. Para la parte de programación. De Python. La página. Donde se encuentra. Es. Tenso Flow. Es una librería. Lo pueden hacer. Programando. Es un software libre. Y. Pueden bajarlo en Linux. Mira. Natural Language. Tiene. Todo. La parte de speech. Reconocimiento. Y traductor. El. Tiene. Todos. Los lenguajes. Todos. Del mundo. Todos. Así que. El. Te va a reconocer. Desde. El. Cantones. Italiano. Ruso. Alemán. Inglés. O sea. Los. Reconoce. Perfecto. Entonces. Vamos. Vamos a hacer. Voy a saltar. Esta. Última. Para. Dar. Tiempo. A. Lo que es. Lo. Donde. Nosotros. Nos. Vamos a identificar. Primero. Si somos. Laboratorio. Farmacéutico. Como. Vemos. El. Machine. Yo. Realizando. El. Análisis. Con. Mi. Equipo. De trabajo. Evaluamos. Que. Para. Laboratorio. Farmacéutico. Tenemos. El. Análisis. De imágenes. Imágenes. Fotográficas. En los puntos de venta. Para. Validad. Un producto. Falso. Y. Eso. Lo. 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 dispositivos que tenemos en nuestras muñecas o se puede generar un estetoscopio para poder ver lo que es el speech. Con el speech podemos sacar nuevas anomalías cardíacas. Para el área de energía y petroquímica, miren, detección de movimiento. Con esto se puede sacar una predicción de desastre. Los que trabajan en una refinería o en la parte petrolera o el área gasífera, cuando las tuberías empiezan a moverse porque hay un problema y puede haber una explosión. Entonces, con el área, con la parte de video intelligence, speech y vicio, se puede predecir un desastre. La seguridad del patrimonio con video intelligence. Reconocimiento de imágenes en la extracción del crudo o el astómero. Ahí podemos utilizar el vicio y el video intelligence. El cálculo de energía generada y distribuida y las mermas que puedan generar. Hay lotes de proyectar con BigQuery y TensorFlow. Para el área de gestión hotelera, marketing, cadenas y mercados, utilicen predicción de cancelación de ocupación de nacionalidades del cliente ante el check-in. Bueno, ahí utilizan vicio y BigQuery. Todo está relacionado con la data minería, como se lo dije al inicio. Si no tenemos una buena base de datos, una información, no podemos predecir, no podemos ayudar al machine learning. Producción y aceptación de productos. Aquí utilizamos vicio y BigQuery. Productos más vendidos, vicio y tensio flow. Para el seguridad, seguro, procesos legales y administrativos, detección de movimiento, video intelligence. Seguimiento de personas, video intelligence. El perfil criminal en una evaluación en un sitio, con vicio. Lectura de facturas, documentos legales, recibe médico, OCR y vicio. Imagínense, esto es importante, porque el área legal, tenemos muchas hojas y con el OCR podemos llevar todo lo que está en papel, lo llevamos al lado electrónico y debemos tomando una decisión. Una lectura de una factura, una lectura de un caso. Imagínense la lectura de una persona que realiza una declaración de un evento, un siniestro, se levanta con OCR y con natural language. Podemos evaluar si está diciendo la verdad o una mentira. Entonces, es importante esta parte del OCR. Es uno de los más análisis. El análisis de riesgo con natural lengua, proyección de consumo de energía para el área de almacenamiento, logística y distribución. Tenemos la proyección de consumo de energía, gasto de agua, IOT, BigQuery, tensio flow, domótica. El área de la distribución de alimentos. Buscaron lo que es una ruta óptima, centro de distribución, el producto más vendido. Recuerden que para el año 2030 tenemos que ser empresas sustentables, según la ONU. Entonces, ¿por qué no utilizar el IOT y el BigQuery y la inteligencia artificial para poder sacar cuánta energía consume nuestra empresa? Es decir, bueno, si nuestra empresa gasta en agua el equivalente a 15 piscinas, entonces, ¿por qué tenemos una fuga de agua? Este tipo de toma de decisión. O, si en nuestra empresa gastamos electricidad y es equivalente a 7 campos de fútbol y eso es equivalente a la tala de 25.000 árboles, entonces, la empresa puede hacer sustentable su servicio y llevar con esta toma de decisión a plantar nuevos, a hacer una campaña para plantar árboles y ser sustentable. Entonces, este tipo de proyecto podemos llevarlo hasta ese nuevo. Entonces, voy a hacer ahorita los demos. Voy a compartir. Este es un ejemplo que yo hice y voy a compartir a ustedes para mandar para que entren a ese formulario. y llenen a través de frases pequeñas y vamos a hacer una evaluación de Natural Language. Voy a llenar. Voy a llenar 4. Sí, tengo bloqueado. Y voy a generar otro, el siguiente. Con esto podemos hacer este ejercicio. Fíjense, acá tengo un spreadsheet, un formulario, llena la información, pero yo quiero evaluar el contenido y el sentimiento de cada una de estas palabras. Ahora, simplemente le doy análisis de sentimientos y él evalúa y está evaluando, él valida, odio el pollo a la plancha, negativo. Me gusta el café, positivo. No me gusta el pollo, negativo. Hola mamá, positivo. Entonces, con Natural Language, evaluamos, evaluamos cada una de estas palabras a través de la semántica. ¿Ven? Y este es el código que lo hace. Aquí yo estoy detectando el tipo de lenguaje, que es español, y lo mando al análisis de semántica. Ahora bien, si yo tengo esto, quiero saber la cantidad en rojo y cuál es la cantidad en verde. Perfecto. Entonces, voy a activar acá mi fórmula para evaluar. Aquí voy a evaluar mi fórmula y van a ver otro tipo de momento para evaluación a través de colores. Tela de T2. Ok. Sabían que... T2. Evaluar. Y vamos a evaluar el siguiente. Aquí la memoria no quiere actualizar a través del color. Pero ven, este tipo de gráfico, Simplemente... Tengo... Y esta es la evaluación de semántica a través de sentimiento de las palabras en este momento. Si esto yo lo llevo a... Data Studio, puedo hacer unas gráficas más elaboradas, un poco más bonitas y más al detalle. Este tipo de gráfico lo podemos utilizar para cuando hacemos las evaluaciones dentro de las empresas. O si un cliente está satisfecho o no le gustó el proceso, podemos utilizar el área de sentimiento de la Natural Language. Pero no solamente lo tenemos para el spreadsheet. También les traje hoy lo que es el dos príncipes. Uno, el principito y el príncipe... Príncipe... El principito y el príncipe Maquiavelo. Ah, bueno. Entonces... Para el principito... Voy a evaluar la semántica. Y todos sabemos que el principito es un libro lleno de valores. Principio y muy positivo. Pero cuando analizamos la semántica, ¿qué nos trae? Rojo. Cuando evalúo la siguiente semántica del principito... Por párrafo... Por párrafo... Rojo. Cuando evaluamos la tercera semántica... Verde. Ok. Vamos ahora con el otro príncipe. El príncipe Maquiavelo. Sabemos que el príncipe Maquiavelo... Sus datos no son muy... Positivos. Pero cuando analizamos la semántica... Vean la diferencia. Ok. Ok. Aquí está. Y el resto. Ok. Esto es la parte de... Evaluar la semántica. Pero... Vamos a llevar un poco más allá del Machine Learning. A través del aplicativo App App Maker... Hice... También lo llevé... Toda la parte de Machine Learning. En este caso... Para este ejemplo... Voy a subir un PDF. Y para este PDF... Para este PDF... Voy a utilizar... Mi hoja de vida. En este momento... Sube... El... Al Storage... El... El... Archivo PDF... Lo procesa... Le verifica... Qué tipo de lenguaje... Tiene. Y... vamos a esperar, aquí está, ya me dio la respuesta son 5 hojas que evaluó en 2 minutos, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos ok, entonces acá tenemos un pdf donde me muestra lo muestro acá en el log donde vean todos mis datos en la página 1, aquí está toda mi información, página 2 toda la información página 3, toda la información y así sucesivamente busco toda la información adicional coloque que borre la información en el storage y pueda eliminar y mantener siempre limpia todo nuestro storage de información pero esto no es lo único que podemos detectar con el machine learning vamos a hacer nuestro último ejercicio reconocimiento de imágenes utilizando el vicio API esta biblioteca si se pueden vincular con cualquier G Suite si, si se pueden vincular voy a subir una imagen en este caso en este caso no van a ser imágenes violentas no van a ser imágenes que voy a utilizar primero está procesando la imagen y él me extrae toda esta información y él me extrae toda esta información ok ok que me trae con esa imagen de la señora que monté automáticamente me muestra me muestra donde está la página si pueden hacer uso de las herramientas si como no claro donde saqué saqué la información de esa imagen y adicional me muestra el contenedor de la imagen porque una cosa es mostrar la imagen y en otra en qué sitio está grabada la imagen me muestra qué tipo de imagen es es una imagen de viaje imagen visualmente similares también en la busca también trae información de imagen que son parecidas a ella con esto podemos podemos ver si nos están quitando la imagen corporativa en otras páginas qué tipo de score web tiene la imagen un 0,7 es de descripción que es de una entidad de turismo qué tipo de violencia trae o qué tipo de evaluación si es de violencia o es de adulto o es de medicina o es racista o es de cómica simplemente nos dice que esta imagen es poco probable porque es una es una persona simplemente característica lo que es de guatemala aparte nos va a traer la característica facial la sonrisa de la señora si tiene un sombrero detección de detección de de gestos aparte los vértices de x y y de los ojos posicionamiento de los ojos hombros cara simplemente con una imagen que subí toda la información que me trae Machine Learning ok y también nos trae una probabilidad ese tipo de imagen puede ser posible también muy parecida a la malla civilización maya muy bien ahora voy a subir la segunda otra imagen para culminar y voy a subir como imagen este a ver si esta vamos a subirla y vamos a esperar que nos trae saludo esa nueva imagen esa nueva imagen me trae donde es Caracas son maravillosas guacamayas es de Pinterest me trae una etiqueta la Caracas Ávila guacamayas y el código que es en español imágenes similares donde se encuentran las imágenes simple el contenedor de la imagen y en el fondo él nos da otra descripción en alguno de los casos o en alguno cuando buscamos otro tipo de imagen nos puede dar hasta la posición geográfica para poder visualizar visualizarla en Google Map en alguno de los casos no en todo él nos trae esa esta nueva esta parte de la herramienta en alguno de los casos esta es otra y con esta imagen vamos a finalizar aquí está esta imagen me trae latitud y longitud bien entonces si nosotros subimos utilizando este tipo de imagen y este tipo de API nos va a traer latitud longitud donde quien quien está montando esa imagen esto es simplemente utilizando las bases de el Machine Learning que trae por defecto Google que ocurre si ya esto le meto TensorFlow ya es otra toma de decisión bien es un formulario y programé en Apps Script programé para que él se pueda conectar lo bueno de este tipo de API es que es compatible con todos los componentes de Google lo hice un ejemplo con App Maker lo hice un ejemplo con Apps Script y dentro de Apps Script tenemos dos componentes que es FreeSheet y el Dock lenguaje de programación que vas a utilizar utilizas mucho lo que es JavaScript y en Python para poder para poder tomar decisiones más avanzadas las herramientas entonces espero que les haya gustado este introductorio de cómo utilizar Machine Learning para su empresa sé que están innovando sé que tienen muchas ideas y bueno aquí estamos para ayudarlos y guiarlos recuerden contacten a el personal de eSource para cualquier tipo de duda ayuda y con gusto nos comunicamos para poderlos asesorar y poder sacar estas nuevas ideas que sé que más de uno de ustedes tiene ahorita en mente para optimizar sus procesos en su empresa bueno hasta luego muchas gracias gracias